Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 18 de octubre del 2023 Caribeña, día Y el número ganador es 8, 0, 9, 4, sinuano, día Y el número ganador es 8, 8, 1, 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!